¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy bienvenida a este nuevo video de Fable Anniversary. En esta oportunidad les voy a mostrar como conseguir el logro llamado Proyecto Ego, en el que básicamente tendremos que mostrarle un trofeo a por lo menos 3 personas. Entonces, la forma más fácil de conseguir este logro es al inicio del juego, en el que tendremos que realizar un encargo en el que debemos eliminar unas abejas que están atacando aquí a una gente. Entonces, las abejas pequeñas son bastante sencillas, simplemente con la espada las tendremos que eliminar y liberamos digamos que a las personas de las abejas. Una vez hayamos eliminado a la totalidad de las abejas pequeñas, llegará una abeja mucho más grande que es la abeja reina. Esta abeja tampoco es muy complicada de eliminarla, la verdad es bastante sencilla, simplemente lo que tendremos que hacer, o digamos que lo que les aconsejo de hacer para eliminarla más fácil, es que utilicen el arco y la flecha. En lo personal creo que esta es la forma más fácil de eliminar a la abeja reina, ya que hasta ahora estamos empezando en el juego, entonces no tenemos digamos que mucha fuerza con nuestro poder. Entonces simplemente utilicen el arco y una vez que la hayan eliminado, y hayan eliminado a las otras abejas que está suelta, recibirán un trofeo. Entonces este es el que debemos mostrarle a por lo menos 3 personas para poder conseguir el logro. No sé si este logro se pueda conseguir muy fácil o digamos que tan fácil como lo estoy mostrando en esta forma más adelante en otra parte de la historia, pero yo lo muestro aquí para la gente que hasta ahora está empezando el juego, digamos que les sea mucho más fácil. Como se dieron cuenta aquí ya estamos eliminando a la abeja, se está retorciendo ahí de dolor y simplemente recibiremos entonces aquí un trofeo que es una cabeza y una avispa. Estas son las 3 personas que llegan como a felicitarnos porque digamos que eliminamos a todas las abejas que no nos estaban dejando ser felices. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es después de recibir esta recompensa o este trofeo, presionamos con el dipad hacia arriba para entrar a nuestro inventario, después vamos donde dice trofeos, cabeza, avispa, reina, usar y después de hacer esto presionamos con el dipad hacia abajo para mostrárselo aquí a estas 3 personas. Una vez que se lo hemos mostrado a 3 testigos, entonces saltará el logro. En caso de que ustedes ya hayan pasado esta parte de la historia y no hayan conseguido el logro, también lo pueden conseguir decorando alguna de sus casas, colocando algún trofeo. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!